Aquí está Dios y esta meditación está basada en el libro de Amós capítulo 4 versículo 13. Aquí está el que forma los montes, aquí está el creador del viento, el que nos da a conocer sus planes, el que convierte en luz las tinieblas, el que recorre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios de los ejércitos. Muchas veces nosotros podemos vivir como si no conociéramos a Dios. Decimos que creemos en Él, pero en nuestro comportamiento, en nuestro pensar, en nuestro sentir, incluso en nuestros criterios de vida, no se nota que tuviéramos a ese Dios que decimos. Muchas veces pareciera que nuestro Dios fuera chiquitito, pareciera que fuera un Dios débil. Un Dios al que cualquier circunstancia puede ahogarlo. Te pregunto hoy, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es ese Dios? A veces cantamos que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es fuerte, que es el Señor de los ejércitos. Pero tienes conciencia de eso. ¿Qué significa eso específicamente en tu vida? En la situación que hoy tú estás viviendo. En ese problema que sientes que te tiene atado. ¿Qué significa que tu Dios es el Señor, Dios de los ejércitos? ¿Qué significa que tu Dios es ese creador de todo? ¿Cuándo yo puedo entrar en ese conocimiento real de quién es Dios? Entonces el miedo se disipa. La angustia se va apagando. La ansiedad se va. El desespero, por más que quiera venir a tocar mi puerta, no va a poder moverme. No me va a afanar. Porque yo sé el tamaño de mi Dios. Yo sé la identidad de mi Dios. Yo sé quién es mi Dios. Incluso no comprender esto hace que nosotros no aprendamos de lo que significa vivir al margen de la voluntad y dirección de Dios. Creo que mi Dios es chiquito, que mi Dios es un Dios que yo puedo burlar, que puedo manipular inclusive. Necesitamos ir a un conocimiento más profundo de Dios, conocer su majestad, conocer su deidad, conocer su poder. Reflexiona en esto.